Número 2 Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Cómo te atreves a estar manejando una cuadrimoto, eh? Si no sabes hacerlo Aparta de exponer tu vida, puedes exponerla de los demás Ten conciencia, eres un irresponsable Ah, claro, pero tú has de ser de esas niñitas de papi y mami Orgullosas y caprichosas, ¿verdad? Oye, espérate, me te estás diciendo necedades Primero fíjate a ver si me pasó algo, ¿viste que rodé? Sí, ¿y? Ahora resulta que la culpa la tengo yo Pues sí, porque tú te pusiste justo donde yo iba a pasar Ahí te pusiste, entonces me hiciste la vuelta y me caí Espera ¿Yo a ti? ¿De dónde te conozco yo a ti? Claro, claro, tú eres la muchachita esa La de la textilera, ¿verdad? Pues qué buena memoria tienes, soy la muchachita esa de la textilera Que en mala hora se desmayó en tus brazos No, tú caíste en mis brazos, que es distinto, claro que sí Me hiciste pasar un momento bastante desagradable Ay, tan desagradable que me mandaste unas flores Ah, bueno, sí, te mandé unas flores porque fuiste a dar al hospital Nada más fue por eso, ¿eh? Sé que estás enferma del corazón Además, ve nada más qué loquita estás y qué irresponsable ¿Por qué? Estás enferma del corazón y tú realizando este tipo de actividades ¿Y con qué cabeza? Mira, mira, la ciencia avanza día con día Y hay nuevos descubrimientos, por si no lo sabes Ajá Lo que te puedo decir es que ya estoy perfectamente bien Pues qué bueno por ti Y volviendo al tema de las flores, para que quede claro, ¿eh? Ajá Si lo hice fue por tener una cortesía contigo, nada más No sé, es de tu parte, no tuve el tiempo para agradecértelo Porque me estaba muriendo Mira, ¿por qué no dejamos todo esto de lado y empezamos desde cero, eh? ¿De cero? No, la verdad no entiendo nada Lo que pasa es que yo te admiro mucho ¿De verdad? Sí, tú eres mi ídolo, desde la primera vez que yo te vi en las carreras ¿Sí? ¿Entonces qué? ¿Te gusta el ciclismo? Sí, bueno, antes no Pero la primera vez que yo te vi a ti correr Me encantó, el ciclismo se convirtió en mi vida ¿Entonces es por mí? Se podría decir que sí ¿Y por qué no eres honesta conmigo? ¿El ciclismo te gusta por la emoción de las carreras? ¿O por mí? Es que esa es una pregunta demasiado directa No, yo sé que es demasiado directa Y por lo mismo espero una respuesta demasiado directa ¿El ciclismo te gusta? ¿Por las carreras? ¿O por mí? No, y te voy a contestar directamente Tú eres mi ídolo Y me puse muy triste cuando dejaste las carreras Bueno, es que para mí el ciclismo Ya lo he olvidado Pero yo no te olvido Y sabes que yo tengo mi recámara Así las paredes de mis recámaras llenas Tapizadas de postes tuyas Y también recorto de las revistas donde tú sales Lo recorto y los pego ahí Y también tengo un álbum de fotos tuyas ¿Un álbum? Sí, tengo un álbum Jamás pensé que me admiraras tanto Sí, sí, lo hago Mucho Gracias Y las flores ¿Te gustaron? Que si me gustaron, me encantaron ¿Y sabes qué? Las flores, las plantas me apasionan Pero ¿sabes qué? Fue lo más emocionante cuando vi tu tarjeta Y sobre todo porque era el día de mi cumpleaños Así que te apasionan ¿Te apasionan las flores y las plantas? Oye, este es un amuleto de la abuela No te atrevas Oye, no te lo voy a robar Tú no tienes ningún derecho Tocar algo que es sagrado para mí Pero si mis manos están limpias Yo no estoy diciendo que estén sucias Es que no me entiendes Es que si no me explicas Tanto admirarte Tantas veces que deseé conocerte ¿Para qué? Para verte ahora Y darme cuenta que eres un patán ¿Y sabes qué? Decididamente te admiraba más cuando salías en la televisión ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Esta mujer parece que la conociera desde hace mucho tiempo Por favor, déjame ayudarte, ¿sí? No, gracias, tú puedo sola No seas orgullosa que esto no es trabajo para mujeres No, es que puedo sola Ok, te causa mucho trabajo entender que una mujer sea autosuficiente ¿O tienes pensamientos machistas? No, ¿cómo voy a tener pensamientos machistas? Claro que no, no Y sé que eres muy autosuficiente Pero por favor, déjame ayudarte Quieras o no Y lo voy a hacer, ¿sí? Ahí está ¿Ya todo esto? ¿Te empiezas a quedar aquí? No, ya me tengo que regresar a México Mira qué coincidencia, porque yo ¿Tú qué? Nada, te iba a decir que yo también tengo que ir a México No, pero es que me acabo de acordar que tengo un compromiso Pues fíjate que yo también tengo un compromiso ¿Ah, sí? Sí Pero bueno, de cualquier forma, gracias por la intención ¿La intención? Gracias Un placer, ¿eh? Cuidado con los pies Que me esté viendo, que me esté viendo, que me esté viendo Me está cayendo